Aquí estamos listos para ir al Monster Jam aquí en Houston, vamos a representar, traerles el gordito, allá en el NRG Stadium, donde se van a presentar las Bigfoot, como dicen, y a ver cómo nos va, llegamos listos, a ver cómo se pone, listos para que bachen el vídeo, nos vemos. Houston, I wanna know! Who do you think is gonna win? Do you think it's gonna be Earthshaker? ... Damien! ... ... ¿Crees que va a ser Monster Energy? ¡El Cheero de la Corte! ¡A la semifinal round! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.